La familia es como una empresa. En las empresas existen lineamientos y políticas establecidas por los directivos. Estas políticas no se discuten, simple y sencillamente se cumplen. Piénsalo. En la escuela, en la fábrica, en el negocio. Esas políticas están dadas por hecho y se respetan. A mí me ha tocado ser el directivo de esta familia. Fue Dios quien lo dispuso así, no yo. De modo que te guste o no, yo tengo las reglas en las manos. Quiero que siempre hablemos de frente. Quiero que siempre hablemos con el corazón. Somos amigos. Pero entre nosotros hay un límite que no debes olvidar. La conducta respetuosa, unida y próspera de los miembros de esta casa no puede negociarse. Me gusta la modernidad. Pero la columna vertebral es intocable. Esa no se moderniza. No se mueve. En ocasiones duele obedecer. Pero en la vida tendrás que sufrir cualquiera de los siguientes dos dolores. 1. El dolor de la disciplina. O 2. El dolor del arrepentimiento. No te escapas. Y la elección es tuya. Piensa. El dolor de la disciplina. O el del arrepentimiento. El padre que hereda solo dinero deja a sus hijos en la pobreza. El que hereda principios les da un motivo de vivir. Por eso escribí esta carta. Te amo infinitamente. Y créelo. Sería capaz de dar la vida por ti. Tu padre. El claro. O el del arrepentimiento. ¡Gracias!